Mi nombre es Paola Umaña Vega, soy de San Carlos. Una de las cosas que puedo reconocer es ese cambio que ha habido en el paisaje. Ya no soy una chiquilla ni una adolescente, pero tampoco soy una persona tan mayor como para tener que sentir tan chocante y tan fuerte el cambio que ha habido acá en la zona, en los ecosistemas. Pero como seres humanos podemos apoyar el ciclo de regeneración de los ecosistemas, podemos empezar nosotros a recuperar áreas protegidas y desde lo micro, desde lo más pequeño, hacia lo más grande. Es importante empezar a recuperar el espacio público, el espacio urbano de manera natural, a través de la reforestación, de la siembra, porque tenemos que empezar a relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza. Yo sueño con que sea una ciudad donde haya espacio para todos los seres, donde todos los organismos, toda la vida que hay pueda tener su pequeño espacio de una manera equilibrada, donde podamos convivir con los árboles dentro de la misma ciudad, donde podamos hallar espacios donde poder respirar y relajarnos. Yo sueño con una ciudad donde los ríos, en vez de ser las cloacas, sean los que nos conecten. Yo creo que con el proyecto de Huellas del Futuro podemos empezar, ya de una manera como con una meta, a fortalecer este montón de iniciativas. En la región Huetar Norte están saliendo proyectos, propuestas de reforestación, hay iniciativas, hay gente con muchas ganas de sembrar, 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 sembrar. Gracias. 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 Gracias.